En el programa de hoy vamos a conocer un poco la historia de esta plaza, la Plaza Torcuato de Alvear. Esta plaza ha tenido otra forma hace muchos años atrás. De hecho, chequeando el libro 90º aniversario de Carlos Pellegrini, él mismo está dando cuenta que es una de las plazas de mayor trascendencia en el departamento San Martín. Esta plaza pública fue reformada en el año 1913 cuando presidía en aquel momento el señor Alberto Chearlo como presidente de la Comisión de Fomento. En el mismo libro da cuenta de que la misma se hacía llamar, o mejor dicho, por tener tanta belleza, se la llamaba como El Jardín Popular. Registrando también a través del libro Centenario del Pueblo, la misma cuenta de que esta plaza se encuentra orientada por los puntos cardinales y a 45º respecto al trazado de las calles. La que en otros tiempos, continúa la lectura del libro, fue llamada Jardín Popular, ha sido remodelada en el año 1987 para que nuevamente contribuya en el embellecimiento. Esa plaza, que se llamaba Jardín Popular, tuvo la mano hacedora de un placero, el dono cerrato. Mucha gente se debe acordar de él. De eso se va a tratar entonces la historia que vamos a encontrar en el día de hoy. Esta plaza era embellecida por ese hombre y la gente, ¿se acuerda de cómo era la misma? ¿Era tan linda como dice aquel libro que era Jardín Popular? Escuchemos la historia de esa. Elsa, bueno, gracias por recibirnos y en realidad nosotros queríamos acercarnos a su casa, primero porque hemos conocido que tiene un cuadro muy bonito sobre la plaza de nuestro pueblo. Y hay gente que nos habló sobre un placero y queremos conocer quién es ese placero. Así que por eso nos hemos acercado a su casa para saber quién es el placero. El placero sería Bartolomé Cerrato. Él daba que decían el placero. Acá en Pellerini le decían el placero. Él aparte de esto, que cuidaba la plaza, él tenía toda la calle, el pueblo que cuidar, porque él cuidaba todas las plantas que tenía en aquel entonces había Libutribe. El Siempreverde, que es una planta más o menos alta, sí, viste, que estaba todo el pueblo con Siempreverde. Entonces, los días ya empezando fin de junio a todo agosto, él se dedicaba y salía por todo el pueblo. Hacía el recorrido de cuadra por cuadra, viste, para ir cortando. La cortada la dejaba como un arbolito eso. Después la pintaba, el tronco de abajo, pintaba toda de blanco, antes que llegara a la fiesta del pueblo. Y eso quedaba hermoso. Una que la pintaba con esa intención de que quede lindo, limpio. Y otra que decía de que la pintan así, porque él en su casa también se pintaba todas las plantas de frutales que tenía, para que no agarren bicho, que lo suman las hormigas, que no agarren bicho, todas esas cosas. Pero, este, ¿cómo es? Así que eso fue. ¿Aproximadamente desde qué año comenzó a trabajar él? Y yo calculo que, por eso él acá habrá venido en el, yo pienso que del 35 al 40. Yo exacto, exacto, el día, el año, no, no, no me acuerdo. Porque ya no quedaron más nadie de él. Así que yo calculo. ¿En qué presidencia me había dicho? Del Francisco Galeano. Estaba en la presidencia Francisco Galeano, que estuvo muchos años ese día. Bueno, acá, está, acá el cordón este, contra la calle, todo olibustrines. Que él siempre lo mantenía todo podado, ¿no es cierto? Acá está el arco. El arco era de hierro. Y él empezó a plantar toda la enredadera, que sería también todo como olibustros, así. Y los canteros, que tenían todo en el centro, acá en el centro tenía canteros. Y estos canteros eran todas flores adentro. Clavelinas rosas. Y tenía unas, este, unas flores amarillas, que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento. Pero eran todas flores, todas flores. Cada cantero tenía sus flores. Y después acá, en el centro siempre lo mismo, ¿no es cierto? Siempre el mismo coso. Que acá abajo, esta, yo creo que ustedes saben, que hay una puerta, que es un subsuelo, donde él guardaba todas las herramientas. Así que todo. Y después había pinos, y ahora actualmente, después que sacaron todo, quedó, porque eso se vino, él cuando se jubiló, eso se fue decayendo. No lo arreglaron más como lo tenían que arreglarlo. Claro. Lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, entonces sacaron todo, se sacó todo y quedó la plaza como está ahora, que no está nada buena. Bueno, y las calles eran todas de tierra, tenía palmeras como estas, como esta palmera. Adentro también había palmeras. Hay algunas plantas que todavía están. Esto pertenece a la Escuela del Sagrado Corazón, que era la capilla. La iglesia, que le faltaba la torre. Y después había fuentes, tenía dos o tres fuentes. Y los bancos, que los bancos, sé que las fuentes no sé qué hicieron. Pero los bancos están acá en la plazoleta, ¿no? Del Parque Centenario. Del Parque Centenario. Cuando él se jubiló, que dejó de trabajar en la plaza, eso quedó así, fue cayendo, cayendo, entonces sacaron completamente, vaciaron todo. Que había, que quedó lo del centro, el monumento este, y unas que otras palmeras, que hay todavía ahora. Y vos, como vivencia tuya, digo, teniendo en cuenta que sos una persona mayor y que disfrutaste la plaza anterior, ¿qué cosas de lindas te gustaban de esa plaza? Y era que nosotros, este, jugábamos a la escondida, porque teníamos lugar para escondernos, porque no había parque, ahora tiene parque la plaza para los chicos. No, ahí la plaza era solamente la lluvia, íbamos, nos mojábamos en la lluvia, porque esas cosas ahí, esa fuente, largaba el agua, prendía el agua durante el día. A la noche, después iba a la tardecita, la cerraba todo. Viste, entonces jugábamos un rato, no era mucho lo que jugábamos, pero la gente iba a pasear ahí, daba vueltas, se sentaban los bancos, iban a tomar mate. Claro, cada época tenía su plantación, viste, de las flores, cuando viene por su época. Él plantaba los pensamientos, pensamientos de todos colores. ¿Y qué le pareció a usted el hecho de que se haya cambiado? No, no, yo, no solamente yo, creo que a todos, yo he comentado con gente, y dice, qué lástima, esta plaza no está más como antes, la plaza que teníamos, porque te voy a decir más, que era una de las plazas del mejor departamento, era la mejor plaza que había. Demoler todo esto, sacar todo esto, porque esto se secó todo, sacaron todo, y después empezaron a hacer las veredas, porque ahora ya está, viste, todas las veredas, antes era todo tierra, toda tierra, todo tierra, pero estaba tan bien hecha, tan bien aplastado, y tan bien cuidado, que no parecía que era. Sí, muy bien cuidado estaba todo. No, no, muy lindo. La gente le tiene que agradecer a su suegro, que en una época embelleció. Claro, sí, yo creo que más de uno acá se acuerda del nono cerrato, del placero. Acá era el placero. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.